Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Rubén Gavelli y en este vídeo te vengo a presentar una herramienta que te irá a las mil maravillas si quieres cambiar algún formato de archivo, de vídeo, también de audio, incluso hacer GIFs, bastantes cositas. Quédate porque es interesante. Dentro vídeo. Seguro que a muchos de vosotros os sucede que grabáis vídeo, por ejemplo, con varios dispositivos distintos, por ejemplo, con un iPhone o con un teléfono Android, con una cámara de grabadora, con una cámara de fotos, con muchos dispositivos que las extensiones, los tipos de archivo de vídeo son muy distintos. Uno puede ser un .mpp4, bueno, puede cambiar en función del dispositivo y a lo mejor queréis juntarlos y darle salida para un único formato que sea también exclusivo para un dispositivo o también otra cosa, a lo mejor podéis, queréis, como es mi caso, que hago podcast, de un vídeo poder sacar solamente el audio y llevarlo a un formato de audio. Pues os presento una herramienta de la empresa Movavi que nos viene a solucionar todos estos aspectos. Como muchos de vosotros ya sabréis, en el canal tengo varios vídeos recomendando un editor de vídeo de esta misma empresa, de Movavi, el Movavi Video Editor Plus, que lo recomiendo para todos aquellos que os estéis iniciando en el vídeo, ya que es un sistema que es multiplataforma, que es muy económico, que es súper sencillo, con una curva de aprendizaje muy, muy, muy sencillita y con muchísimas posibilidades al alcance de cualquiera de vosotros. Pues tal como os recomiendo este editor de vídeo, también os recomiendo ahora este nuevo programa de esta empresa de Movavi, este Movavi Video Converter, la edición Pro, es la que yo he adquirido, que nos ofrece un montón de posibilidades que a mí realmente me ayudan muchísimo en mi día a día de creador de contenido, pero no hace falta ser creador de contenido, si vosotros estáis inmersos en esto del vídeo y os gusta un poquito el tema del vídeo, os ayudará muchísimo este programa. Si os parece, en lugar de tanta chachara, tengo aquí detrás el Mac, vámonos ahí. Digo el Mac, pero ojo, como todos los productos de Movavi no necesitáis un equipo muy, muy, muy potente, ni mucho menos, es un sistema, este programa es multiplataforma para Mac y para Windows y aparte no requiere de un hardware demasiado potente. Sigue la misma política de Movavi con todos sus productos que tiene unos precios brutales, súper, súper asequibles y como estáis viendo ahora en su propia web que os estoy enseñando, las funciones de este Movavi Video Converter son muchísimas, realmente muchísimas, para el precio que tiene, que es bastante irrisórico, que creo que son 39 euros aproximadamente, pero ojo, os voy a dejar un cupón de descuento que os lo explico al final del vídeo. Ahora dejémonos, como digo, de tanta chachara y vámonos al ordenador y os explico un poquito la interfaz para que veáis cómo es este programa, qué sencillito de utilizar y las cositas que podemos hacer con él. Vámonos al ordenador. Una vez entramos dentro del programa de Movavi, si os fijáis, lo que os vais a encontrar, al igual que en todos los programas de Movavi, es una especie de tutorial muy sencillito, aquí que pone en este, en este, digamos, circulito, naranja iniciar, le damos y nos va explicando con estos interrogantes pasito a pasito, que es cada paso de la interfaz. Por ejemplo, le damos aquí en el primero y nos dice que esta es una vista previa de uno de los archivos de audio y de vídeo, esto de la izquierda, y veis que aquí hay unos iconitos, unas redonditas, pues a medida que vamos avanzando, nos va avanzando en el tutorial. Por lo tanto, son interfaces, digamos, muy sencillitas, esto lo podemos hacer con todos los interrogantes, como veis, nos aparecen estas redonditas y nos lo va explicando, que ahora os lo explicaré yo de manera muy rápida porque es bastante sencilla. Las interfaces de Movavi, de esta empresa, están hechas de manera que cualquier usuario lo pueda entender de manera muy simple, muy rápido, pero no por ello tiene que ser un programa poco capaz, como ahora vamos a ver, ni mucho menos. Siempre que queramos acceder a este tutorial es tan sencillo como ir a este interrogante y nos volverá a aparecer. Por lo tanto, es muy, muy, muy sencillito. ¿Qué es lo que nos aparece en la interfaz? Os lo voy a explicar yo que es muy sencillo. Veis que aquí arriba de toda la izquierda pone agregar medio, desplegamos, ¿y qué es lo que podemos agregar? Podemos agregar vídeos, podemos agregar audios, pistas, podemos agregar imágenes o incluso DVD en el caso de que tengáis ordenadores, pues con DVDs todavía, que quedan pocos, pero todavía hay. O agregar carpeta, pues desde una carpeta de nuestro explorador también podemos agregar de una carpeta de un explorador. También podemos arrastrarlos, como dice aquí, o darle al más y se nos abre otra vez esta ventana de exploración. Seguimos con esta parte de aquí arriba y tenemos esta pestañita de editar, que es esta pestaña es lo que nos va a permitir con cada uno de los clips que seleccionemos, que ahora veremos, nos permite cortar, rotar, estabilizar. Estas son opciones de vídeo, como estáis viendo, por lo tanto, este Movavi Video Converter Plus nos ofrece también unas opciones básicas de vídeo, por lo que si no necesitamos demasiada edición no haría falta incluso ni llegar a pasar por Movavi Video Editor Plus. Digamos desde aquí, si es algo muy muy sencillo, lo podríamos incluso hacer desde aquí. Podemos añadir una marca de agua, por si queremos mandar un clip con una marca de agua, ya sea por ejemplo a un cliente nuestro, a un amigo, o simplemente que queremos poner nuestra marca personal. Podemos recortar ajustes, volúmenes, subtítulos, es una opción de la versión Pro, que es una pasada, que los podemos poner o manuales, o hay una opción que se pueden poner en línea a través de internet y efectos. Después tenemos lo que es la parte de la configuración, que tenemos las preferencias del programa, todo muy sencillo, el idioma, lo que puede hacer al terminar, que es no hacer nada, reposar o apagar el ordenador, y lo demás, bueno, tenemos un manual de usuario, preguntas frecuentes, la asistencia, buscar actualizaciones, etcétera, etcétera. Después aquí abajo, aquí lo que tenemos son los formatos de salida, digamos que aquí en la parte de arriba irían los formatos de entrada, que ahora entraremos, y aquí abajo van los de salida. ¿Qué podemos hacer con un formato de entrada? Podemos pasarlo a estos formatos que aquí nos ponen los más populares, como por ejemplo son mp4, mp3, .mop, .mp4 en H.264, un tipo de compresor en AVI, para iPhone, hay varios tipos de iPhone, no solamente es Alec, sino que hay varios tipos, igual que iPads, bueno, hay una barbaridad, como estáis viendo, fijaros, para Apple TV, para iPads, para Android, para LG, hay una barbaridad, una barbaridad de opciones, y después tenemos especificado por vídeo, pues mirad cuántos formatos de vídeo, os garantizo que el formato que busquéis está aquí. También ponéis por dispositivos, si es un Android, un Samsung, un LG, Sony, para la PlayStation, para un Huawei, para Xiaomi, para Amazon, para un montón, para la Xbox, la PlayStation, si queréis también trasladarlo para PlayStation, hay una barbaridad de audio, lo mismo, y en imágenes también, porque recordaros que también podemos hacer a todos los amantes, que seáis amantes de los GIFs, yo no lo soy, no os voy a engañar, no lo utilizo, pero si queréis a través de imágenes o algún clip de vídeo hacer un GIF, este programa también os lo permite con esta opción de GIF, fijaros que en estas iconos, veis que hay una flechita para arriba, nos indica que si clicamos, nos va dando más opciones, aquí por ejemplo, avatar pequeño, hasta 130x130, el mediano nos da las opciones, el grande, pequeño, etc. Como veis, es todo muy intuitivo y muy sencillito de hacer. Aquí abajo tenemos lo que son las opciones que hemos seleccionado, por ejemplo, si hemos seleccionado el formato MP4, que es el que está marcado ahora mismo, clicaríamos aquí y nos aparecen opciones avanzadas. Normalmente yo os recomiendo que no toquéis nada, porque Yamobabi hace una optimización muy buena, hace unas preconfiguraciones estándares súper bien optimizadas para que tengamos el resultado más adecuado para cada tipo de formato, pero si sois un poquito de trastear los tamaños de los fotogramas, los anchos de píxeles, que queréis el ancho y el alto de píxeles, la calidad de ajuste por tamaño, tenemos la tasa de bits, la velocidad de fotogramas, incluso un, como vemos, un menú más avanzado con todavía más opciones para los que os guste trastear un poquito más allá. Aquí abajo tendríamos la carpeta de guardar en, pues nos dice dónde lo queremos guardar, evidentemente escogemos la ruta y esto de fusionar archivos, que ahora os explicaré para qué es, y convertir, tenemos estas dos opciones, podemos fusionar archivos o convertir para pasar de un medio, digamos, de un formato a otro que es este de aquí abajo. Pero vamos a empezar con algunas cositas de las que podemos hacer, vamos a ver la opción esta de fusionar archivos, ¿qué es esto de fusionar archivos? Vamos aquí a seleccionar y imaginémonos que tengo estos dos vídeos, son dos vídeos con iPhone creados, ¿de acuerdo? ¿Veis que no? Sí, son dos vídeos con el iPhone. Imaginaros que los queremos fusionar y están en un punto MOP, que es una extensión que no la quiero para el formato de salida. Selecciono los dos, le doy a abrir o los podría arrastrar o simplemente desde agregar medio, es lo mismo, las tres opciones, todos los caminos nos llevan a Roma en este caso, y nos vemos que nos aparecen aquí arriba estos dos clips que he seleccionado, que son dos clips, repito, grabados con el iPhone. Aquí nos dice el tamaño de cada clip, 12,7 megas, 9,7 megas, el formato de códec que es H.265 la resolución, que es formato Full HD y, bueno, lo que pesa. Después aquí nos sale, ¿veis esta pestañita? Que nos pone el tamaño y la calidad del clip. Aquí ya podemos empezar a trastear cositas, este es el tamaño por defecto. Aquí podríamos bajarle el tamaño, como veis, bajarle susceptiblemente el tamaño, ¿por qué? Por si necesitamos que este clip de vídeo lo queremos pasar, por ejemplo, en un formato que no pese nada, o lo quiero enviar por correo electrónico y quiero que pese nada, muy poquito. Evidentemente, contra más lo bajo, veis que la calidad nos va diciendo aquí baja, media, buena, y si vamos subiendo nos dice alta, evidentemente. Le damos a restablecer, da los valores iniciales desde el principio. La tasa de bits también la podemos modificar, esto recomiendo que si no estáis muy puestos en el tema, lo dejéis porque normalmente lo hace la mar de bien y convertir la muestra. Aquí lo convertiríamos, repito, sobre todo lo que es más interesante, es el peso con el que podemos jugar y cambiar. Lo vuelvo a poner por defecto, los valores. Aquí, si os fijáis, nos sale un indicador que nos dice que está el volumen bajo, y aquí también en este segundo clip. De hecho, es normal porque no detecta ningún diálogo, porque son clips que no había ningún diálogo, son clips de recurso que tengo grabados con el iPhone. Bien, pues como nos aparece esto de volumen bajo, vámonos aquí a esta pestañita de editar de este clip, y se nos abrirá este editor de aquí con una serie de opciones aquí arriba. Os explico, la primera opción es la de estabilización, que es una opción que ya os dije en Movavi Video Editor Plus que tenemos, que es por si el vídeo está movido lo podríamos estabilizar. Aquí nos sale la precisión, la sacudida, tenemos incluso un avanzado, el radio, el suave, y esto que pone aquí aplicar a todos los archivos, es por si lo quiero aplicar solamente en el que estoy trabajando, o en todos los que tenga aquí debajo, ¿de acuerdo? En este caso no lo voy a estabilizar porque no hace falta, es un clip que está estabilizado, y aquí podremos ver también si hacemos un cambio el antes y el después, como ahora veremos. Mirad, por ejemplo, aquí en volumen, también nos dice aquí un signo de interrogación que nos dice parece que el volumen está demasiado bajo, en este caso no me importa porque de hecho incluso lo tendría que anular, este volumen yo lo pondría al 0%, porque no me interesa que haya volumen en este caso, porque sería un vídeo para música y demás. Pero si yo lo pongo otra vez al 100% y le pongo normalizar volumen, él automáticamente me hace los cálculos y me sube el volumen. Aquí nos aparece esta interrogación que nos dice aumente el volumen general al nivel de los picos más altos para que el volumen del archivo sea lo más alto posible sin distorsión. Esto es una pasada y el programa nos detecta hasta el pico máximo que podemos llevar los decibelios sin que pique el audio, que se dice, sin que pete el audio, y para que tengamos un volumen mucho más aceptable. Eliminar ruido por si tuviéramos un ruido de fondo, y aquí los decibelios también. Como vemos tenemos muchísimas opciones, también podemos hacer opciones de ajustes, me dice que tengo opciones que he tocado que no las he aplicado, no las voy a aplicar. En ajustes también le podríamos cambiar, como veis, el brillo, podríamos bajárselo. Uy, aquí me he pasado, es al revés. Vamos a subir un poquito más. Podríamos hacer que tenga más contraste, podemos cambiar el matiz, podemos cambiar muchísimas cosas. Y para que veáis, aquí si le doy al play, esto, ¿veis que me pone después? Pues yo le puedo poner antes, que es como estaba el vídeo antes de los ajustes, y aquí después de haber hecho estos ajustes. ¿Veis? El antes y el después. Es súper sencillo. Desde aquí tenemos con este, digamos, con este canvas, tenemos el visor, y aquí nos ofrece todas estas opciones. Esto, evidentemente, lo podríamos, para trabajar mejor, maximizar, y trabajamos directamente desde aquí. También podemos poner, no lo aplico, estos cambios, podemos ponerle efectos, rellenar los bordes, ojo de pez, el greco, todas estas cositas que nos aparecen aquí. Lo mismo, también es aplicable para todos los archivos, o solo para este, y podemos ver el antes y el después. Incluso podemos tomar una instantánea, si queremos sacar un fotograma, ¿veis aquí que pone tomar instantánea? Si queremos sacar un fotograma de aquí, pues clicaríamos, y nos dice dónde queremos que nos guarde este fotograma, y el formato, si es en PNG, BMP, JPG, o sea, las opciones son múltiples, como estáis viendo. Tenemos también la opción de subtítulos, que aquí podemos agregarlos manualmente, o buscarlos a través de, en línea, como veis, a través de internet. La marca de agua, como os he comentado, por si queremos aquí poner una marca de agua, ya sea en texto, por ejemplo, Rubén Gavelli, ¿veis? Y pondríamos la marca, con el colorcito que queramos, el color naranja, y, bueno, podríamos colocarla donde quisiéramos, o directamente subir una imagen, si ya tenemos esta marca de agua en una imagen. Después podemos hacer efectos de recorte, o rotar, incluso podemos cortar, para hacer ediciones de corte, veis aquí estas opciones, estos tiradores, podemos cortar partes del clip. Como veis, tenemos una barbaridad, una barbaridad de opciones. Vamos a quitar la vista entera. Tenemos una barbaridad de opciones, como estáis viendo en cada clip. Son muchísimas las opciones. Ahora que ya habéis visto todas las opciones, de esta opción de editar, lo que voy a hacer es la opción, que os había dicho, no lo aplico, y es que estos dos archivos que tengo, que son .mob, los voy a pasar a .mp4, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues le doy a fusionar archivos, y los pongo los dos, porque quiero que esté, primero este y después este, quiero que tengan, digamos, continuidad. Esto es a lo que se refiere fusionar archivos, que directamente me va a hacer un archivo, con la suma de los dos. Vamos a verlo. Le voy a dar a convertir, y así veréis lo que tarda. No estoy acelerando el vídeo, mirad lo poquito que tarda. Tiene un sistema de súper velocidad, este programa, que realmente, bueno, es una pasada. Y ahora le doy aquí, y ya lo que me está haciendo, ya me ha hecho este clip, y cuando acabe este primer clip, automáticamente, con los ajustes que yo hubiera hecho en el programa, que en este caso no he hecho ninguno, automáticamente, ahora vais a ver qué me pasa, este ya es el segundo clip. Y por lo tanto, ya me los ha fusionado. Como veis, es una manera súper sencilla de trabajar con esto de la fusión. Esto lo podemos pasar al formato, como estáis viendo, que nos dé la real gana de los que hemos tratado, de vídeo, de dispositivos. En el caso del audio, por ejemplo, hay un apartado que a mí me interesa mucho, y es que, imagínense que yo grabo un vídeo, como este de aquí, que grabe, por ejemplo, con Tito de Olympus, y es de este vídeo, yo quiero sacar el audio, solamente quiero sacar el audio, para publicarlo en mi podcast, en una entrevista, en el podcast que yo tengo. Pues simplemente, lo que tendría que hacer, es decirle, que lo quiero llevar a un formato MP3, que es un formato de audio, si yo no lo sé, voy aquí a audio, y me sale también aquí, incluso me salen aquí, diferentes opciones de MP3, podemos hacerlo como queráis, y nos vamos aquí a editar, incluso aquí, ahora como veis esto, como lo estoy diciendo, que es un formato, que lo quiero pasar a audio, todas las opciones de vídeo, me las ha eliminado, o sea, eliminado, no es tan seleccionable, solamente puedo seleccionar, la del volumen, que es lo que podría hacer, pues normalizar el volumen, eliminar el ruido, ajustar un poquito, este volumen, digamos, yo le voy a dar aquí a listo, y aquí, como veis, que me dice, que me va a pesar unos 40 megas, que está en buena calidad, yo aquí lo voy a hacer incluso más, voy a decirle que buena no, que quiero una calidad espectacular, quiero una calidad óptima, pues lo doy aquí, y me será, me pesará 101 megas, pero realmente me merecerá la pena, porque para el podcast, quiero la máxima calidad posible, bien, ya lo tendríamos así, y ahora lo que estamos haciendo, es pasar un vídeo, porque esto es un vídeo, como estáis viendo, de MP4, voy a extraer solamente el audio a MP3, ¿de acuerdo? pues le daríamos, en lugar de a fusionar, a convertir, y aquí, en esta ruedecita, en este engranaje, tenemos, como hemos visto antes, pues más opciones también, para ver, es todo muy intuitivo, como estáis viendo, le daríamos a convertir, y esto es lo que va a tardar, pensar que esto es una entrevista, que duró, creo recordar, una hora y media, estamos haciendo una hora y media, de transformación de vídeo, a audio solamente, ahora mismo, yo no estoy acelerando el vídeo, estáis viendo, aquí abajo, esta barra de progresión, en tiempo real, esto es porque este programa, tiene un sistema de alta velocidad, que es una auténtica barbaridad, lo rápido que lo hace, es que, en nada, en no sé, que habrá tardado, 20 segundos, 30 segundos, pasarme el audio, de un vídeo, de más de una hora y media, pues mira, ya lo tenemos aquí, patapam, y ya me lo abre aquí, y como veis, tengo este archivo, que me lo ha pasado a MP3, bueno, como veis, estas son las posibilidades, que nos ofrece, este Movavi, vídeo converter plus, y es que podemos pasar, infinidad de formatos, formatos de vídeo, a otros formatos de vídeo, a formatos de audio, formatos, bueno, todas estas cosas que hemos visto, incluso GIFs, por lo tanto, es algo que es súper completo, yo para mis podcasts, evidentemente, lo voy a utilizar muy, muy, muy mucho, por eso lo he adquirido, y por eso os lo explico, porque creo que es muy recomendable, para todos aquellos, que tenéis a veces problemas, de que necesitáis traspasar, un formato, porque vuestro ordenador, nos lo admite, porque, digamos, lo queréis llevar a un dispositivo, que no lo admite, si no tiene un formato determinado, pues con este programa, no tenéis ningún, problema, porque abarca todo este tipo, de formatos disponibles, bien, pues como habéis visto, súper, súper sencillito, de utilizar, mil, mil posibilidades, de todo tipo, a un precio, súper económico, tenéis dos versiones, la versión más sencilla, y la versión Pro, yo recomiendo, que por la poquita diferencia, vayáis a por la Pro, y ojo, tal como os he dicho, al principio del vídeo, he hablado con la gente de Movavi, y he conseguido un código, cupón promocional, para todos vosotros, de un 20% de descuento, por lo tanto, con este 20%, creo que es ideal, que vayáis a por la versión, pero que nos ofrece, más posibilidades, más opciones, que la versión normal, a un precio, súper económico, por lo tanto, ir a la descripción del vídeo, y tenéis este cupón, para añadirlo, al carrito de la compra, si os interesa, este programa, Movavi Video Converter, deciros también, que este programa, al igual que todos, todos los de Movavi, tienes un periodo, de siete días, para probarlo, totalmente gratuito, en todo su, sin ninguna limitación, y sin ningún tipo, de compromiso, os lo descargáis, que también os dejo, en la descripción del vídeo, el link, para descargaros el vídeo, lo trasteáis, lo probáis un poquito, y si os convence, pues ya sabéis, a por él, con este cupón, de 20% de descuento, que no hay excusa, para tener un muy, muy buen programa, estos precios, tan asequibles. Bueno, pues poco más, que deciros en este vídeo, aprovecho, por cierto, que si estáis interesados, en estos temas de vídeo, nunca mejor dicho, no solamente de edición, como en el caso, que hemos tratado hoy, sino en cómo realizar vídeos, y demás, que sepáis que en Patreon, en la plataforma formativa, que tengo en Patreon, ahora mismo, estoy implantando, estoy impartiendo, un curso de vídeo, con cámaras reflex, y cámaras mirrorless, en el que os podéis apuntar, a partir solamente, de 3 dólares al mes, tenéis en la descripción, del vídeo, también de todos mis vídeos, de hecho, tenéis en la descripción, cómo acceder a esta, a esta plataforma formativa, que tengo en Patreon, o si no, también podéis acceder, a través de mi página web, www.rubengabelli.com, vais al apartado de formación, y veréis que os explica, un poquito, cómo funciona esto de Patreon, y os lleva allí, lo podéis probar, sin ningún compromiso, es una plataforma, de suscripción mensual, pero sin ningún tipo, de permanencia, lo probáis, si os gusta, os quedáis, si no, os podéis marchar, sin ningún tipo de problema, lo dicho, miles de gracias, a todo el mundo, por ver el vídeo, por aguantar, como siempre, hasta el final, como campeones, y como jabatos, deciros que esta es vuestra casa, que estáis invitados, todos los miércoles, a las 6 de la tarde, porque subo vídeo, religiosamente, sí o sí, y bueno, algunos finales de semana, y otros días también, sobre todo, en esta época de confinamiento, que estoy subiendo más contenido, pero en situaciones normales, todos los miércoles, a las 6 de la tarde, también tengo un podcast, que lo publico, los lunes, por la mañana, cada 15 días, que también, os espero allí, miles de gracias, y nos vemos, en el próximo vídeo, con más y mejor, hasta luego, curso de, 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 deciros, en este, por eso, que para, de, 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 de,